Muy buenas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, yo soy Telma y hoy os voy a dejar este retoque de ojos. Espero que os guste. Voy a enseñaros dos formas diferentes de hacerlo. La primera, que es la que estamos haciendo ahora mismo, es la más sutil. Consta de crear una capa en blanco y vamos pintando los pelos en negro. Es mejor pintar sobre nuestros propios pelos porque así queda lo más natural y original. Este método hay que echarle paciencia porque vamos a tardar un poquito en hacerlo, pero yo como esta foto la quiero muy recargada, ahora os enseñaré la otra forma de hacerlo. Como podéis ver aquí, mi lentilla tenía una textura rara, así que voy a coger desde internet directamente buscando ojos azules. Este ojo de aquí voy a seleccionarlo con la herramienta de selección rápida, a grueso modo. Ahora que ya lo tengo seleccionado voy a darle a CTRL-C y me voy a mi foto y de ahí pulso CTRL-V para pegarlo. Voy a situarlo pulsando botón derecho y transformar y ahora botón derecho y deformar. Ya sé que a primera vista puede parecer que queda muy raro, muy feo, muy falso. No os preocupéis que vamos a ir integrándolo. Ahora lo que yo voy a hacer es borrar haciendo una máscara de capa justo en las zonas que quiero que se vea mi ojo original. Como por ejemplo el softbox que usé para iluminarme, eso le va a dar una pizca de realismo. Ahora que ya tengo este voy a darle a CTRL-J para llevarlo al otro ojo. Voy a hacer exactamente lo mismo con botón derecho transformar y luego botón derecho y deformar. Con los puntos de anclaje lo vamos ajustando para que quede lo mejor posible. Y ahora en la máscara de capa vamos borrando la parte de arriba para que quede integrado con nuestro propio ojo. Ahora voy a hacer un ajuste de niveles para oscurecer solamente la parte de arriba de ese nuevo iris que hemos metido. Voy a hacer ese ajuste de niveles para ambos ojos. Ahora grupo los dos iris en un grupo. Y hago otro ajuste de niveles pero ya sé que es un poco exagerado. Pero ahora vamos a invertir esa máscara de capa con CTRL-I y vamos solo a que nos afecte la parte de arriba como podéis ver. Para ello estoy pintando directamente con el pincel en blanco en esa máscara de capa. Ya se va viendo un poquito más integrado. Ahora lo que voy a hacer es situarme debajo de la capa de niveles y hacerle uno de ajuste de tono. Voy a cambiarle el tono un poco más azul. Si lo queréis ver más realista, bajad la saturación un poquito más. Ahora lo que estoy haciendo es ajustes de curvas sin más y lo invierto. Le di a CTRL-J para duplicar. El de abajo lo nombré como Doubt y el de arriba como Burn. Es un ajuste que ya os he explicado cómo se hace. Que simplemente es para aportar luz y sombra. El Doubt es para las luces que está en modo de fusión trama. Y el Burn es el para las sombras, está en modo de fusión multiplicar. Y es tan simple como coger un pincel en blanco e ir pintando en cada una de estas. Y es al gusto. Vamos poquito a poquito. Yo he ido acentuando las zonas donde quiero más sombras. Ahora voy a crear otra capa en blanco. Acordaros de esto porque voy a estar haciéndolo constantemente. Y seleccionaré un pincel de pestañas. Y voy a hacer exactamente lo mismo que en los iris. Voy a darle a botón derecho, transformar y luego botón derecho y deformar para ajustarlo perfecto. Le damos a Enter para validar. Y vamos a pasar al siguiente. Creo otra capa en blanco. Y por ejemplo la pongo aquí para que podáis ver que se puede ir moviendo. Le di a botón derecho, pero en esta ocasión a horizontal. Voltear horizontal significa que es como reflejado. Y ahora voy ajustando los puntos de encaje como he hecho en diversas ocasiones. Si no queréis que se os quede tan tan fuerte, tan potente. Lo que podéis hacer es bajarle la opacidad en el menú de capas. O directamente hacerle una máscara de capa. Y ir borrando con un pincel sutilmente las zonas que no queréis que se os afecte tanto. Yo por ejemplo voy a ir haciendo exactamente eso. En este ojo por ejemplo voy a crear la máscara de capa que os he dicho. Y para que suavice un poco y no se note tan tan marcado. Ahora con el burn voy a oscurecer la parte de arriba para integrar mejor ese iris que no es nuestro. Y voy a oscurecer también la parte central. Acordaros, cuanto más trabajéis sobre el elemento que habéis puesto en vuestra imagen. Más haréis que se integre correctamente con la foto. Ahora voy a darle unos brillos con el Dalt. Ahora un truquillo. Voy a coger con el Dalt en una capa vacía una muestra de color en amarillo. Y ahora con ese amarillo voy pintando con un pincel con opacidad y flujo bajito. Voy a acercarme para que se vea mejor. Y voy a pintar justo por debajo de las pestañas y en las zonas que creo que debería haber más amarillo. Tened en cuenta que si hacéis esto sin más vais a perder muchísima calidad en vuestra imagen. Y no se va a ver profesional. Ahora os enseño el truquillo para preservar toda esa textura y esa calidad que se ve en profesionales. Vamos a jugar con los modos de fusión y si elegís tono o color preserváis toda la textura que teníais en la foto original. Simplemente lo que hacéis es alterar el color preservando la textura. Ahora por ejemplo, aquí para que se vea todavía más esta textura lo que voy a hacer es escoger el burn y voy a darle todavía más sombras. Os recomiendo que probéis a hacerlo. Aunque no lo subáis, simplemente es para probar, para practicar. Y ya os digo, es bastante relajante. A mí me ha llevado como unos 15 minutos hacer este retoque de ojos. Ahora me voy a esta fotografía que era la primera que retoqué de esta sesión y voy a coger tanto el ajuste de color como la firma. Es algo súper sencillo y así me ahorro pasos. Voy a situar mi firma y le doy a Enter y ya estaría la fotografía. Decidme ahí abajo qué os ha parecido. Ojalá os haya gustado y os haya servido. Y nos vemos en el siguiente vídeo para mucho más y mucho mejor. ¡Hasta la próxima!